Así es, he regresado Hola chicos, ¿cómo están? Soy Green Retro Man, desarrollador de videojuegos indie y animador Y así es Ya vine Después de mil años Después de que se le secaran las patas Ya vine Ahora sí vamos a enseñarles lo que hice En mis videojuegos Estoy haciendo este juego de unos topos Bueno, van a checar Estoy haciendo este juego de los topos En donde aparecen, bueno, todavía no son topos Son puros cuadrados Pero cuando aparecen estos topos Y les das clics, aparecen ahora en otro lado Y mientras va pasando el tiempo Más topos van llegando 30 segundos Según no se tendrían que repetir los colores Pero se repiten Creo que tengo un error en el código No le hagan caso Bueno, 64 Y este juego quiero ponerle un poco más de topos O marcianos O lo que seas Tienen cualquier idea Pues pongan en los comentarios No sé bien todavía qué más ponerle Tal vez otra forma de ganar dinero Que no sea con los anuncios Si les aparecen Si les aparecen otro tipo de anuncios Como los videos Y que yo les pueda Si ven los videos Ustedes ganan algo Yo gano dinero Ustedes ganan otra cosa Entonces Pues ustedes avisan Pero bueno Este es un juego de los que quiero subir Los he estado haciendo en los lives Por si quieren saber cuándo hago lives Cuando hago este video Cuando juego Smash O cuando juego otra cosa Pues pueden suscribirse al canal Pueden darle clic a la campanita Para que sepan cuándo lo hago Y este Les voy a enseñar Qué otros juegos he hecho El otro juego es uno Que ya les había dicho Es el de Red or Blue Bueno aquí ya le cambié el nombre Es Pink or Blue Pero este juego Quiero que salga igual para celulares Todavía no lo he pulido Se ve muy simplón Aquí está Es cualquier Apreta cualquier botón Y ya llegas Tienes que ver si es Azul o rojo La pista que está ahí en medio Entonces Este todavía me falta pulirlo un poco más Para que se vea un poco más presentable Que se vea mejor Y pues también les iré diciendo Cómo voy con este Puede estar en vivo Acuérdense Que voy a estar en vivo Haciendo estos juegos Se ve en pantalla completa Entonces Este Pues síganme en mis redes sociales Para que sepan cuándo subo video Cuando estoy en vivo Casi todos los días estoy en vivo Últimamente he estado todos los días Así que Suscríbanse al canal Esperen cuando vaya a subir estos Estos juegos Pronto Muy 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 pronto Voy a subir el de Pink or Blue Así que Este Pueden esperarlo Y pueden esperar también Para el de Los Topos No voy a tardar mucho Creo que a final O a mediados A mediados O a finales de este mes De agosto Para los que estén En otro mes ya Yo creo que ya voy a tener El juego de los Topos Pero bueno Únanse al Discord También estamos hoy en la comunidad Me hacen memes Se burlan de mí Todos son muy divertidos Entonces adelante Únanse al Discord Y nos vemos para Otro video Otro día Nos vemos chicos Muchas gracias por Ver el video de hoy Gracias a los que estuvieron En el Smash Que estoy grabando Estoy viendo lo del Smash Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos para Otro día Bye bye chicos Gracias